Me gusta mucho al día Están las patas de aquí De morir ¿Qué? Hoy volví a dormir en nuestra cama y todo sigue igual El aire en nuestros gatos, nada cambiará Difícil olvidarte estando aquí Te quiero ver, aún te amo y creo que hasta más que ayer La hiedra venganosa no te deja ver Siento en el aire tan pequeñas Ven y cuéntame la verdad Ten piedad Dime por qué No, no, no Y cómo fue que me dejaste de amar Yo aún podía soportar Tu tanta falta de querer Hace un mes Solía escucharte y ser tu cómplice Pensé que ya no había nadie más que tú Yo fui tu amiga y fui tu compañera Y ahora dormiré Y ahora dormiré Muy profundamente para olvidar Que hicieras a la muerte Para no pensar Me forro pa' quitarme esta amargura Ven y cuéntame la verdad Ven y cuéntame la verdad Ven y cuéntame la verdad Ten piedad Y dime por qué No, no, no ¿Cómo fue que me dejaste de llamar? Yo aún podía soportar Tu tanta falta de querer No, no, no Ven Cuéntame la verdad Y dime por qué No, no, no ¿Cómo fue que me dejaste de llamar? Yo aún podía soportar Tu tanta falta de querer ¿Cómo fue que me dejaste de llamar? Esa es Lucía, aplaudo ¿Cómo fue que me dejaste de llamar? ¿Cómo fue que me dejaste de llamar?